Momento que a mí también me tocó vivir, desde lo personal. 15 años tenía cuando mi mamá fue adjudicataria de la vivienda en la que me crié en el barrio Ranqueles. Así que sé de lo que se trata, sé de la emoción, sé de los sentimientos que hoy ustedes están en el cuerpo sintiendo, sé de la necesidad y sé de las posibilidades que le da justamente un hogar, una vivienda propia, dejar de pagar alquiler y acceder a todos los servicios que la Pampa ha garantizado durante tantos años. Así que felicitaciones a cada una de las familias que hoy están accediendo a este sueño. Gracias al gobierno provincial por hacerlo posible. Esto es posible porque hubo una decisión de activar la política en lo que es habitacional, con fondos provinciales, porque estamos sufriendo el efecto de haber cortado la política pública de nivel nacional, que no nos daban la posibilidad de seguir con esta construcción anual de 2.000 viviendas para que cada una de las familias accediera a este derecho. Y esta es la primera vez que entregamos casas en nuestra gestión. Las primeras 35 viviendas en esta gestión en General Pico. Realmente esperamos que esto se pueda continuar porque sabemos el efecto que genera en cada una de las familias que ahí dentro de esas paredes puede sostener el hogar, ese calor de hogar que solo se garantiza cuando hay amor. Así que los saludo de corazón y realmente espero que puedan disfrutar mucho como lo hice yo en mis 15 años. Gracias.